Luego de varios meses de intervención fueron culminadas las obras de restauración de la Casa Pastoral San Rafael. La Casa de San Rafael hace parte de los bienes muebles de la parroquia de la Catedral, el cual venía presentando una serie de afectaciones propias del paso de los años. Entonces hicimos el arreglo general de todos los techos, se quitó toda la teja, se cambió la madera y se hicieron todos los hielorrasos. Y luego se hizo todo el mantenimiento de pintura de la parte externa e interna de la casa. Se puso una cubierta en el segundo patio, como ustedes seguramente lo podrán ahora presentar a todos los televidentes, para proteger también las maderas, porque allí por ser eso de dos pisos, pues teníamos muchas humedades dentro del piso y de las columnas de ese sector, pues habría que tratar de evitar que eso se siguiera presentando y la mejor manera era cubrir ese patio. Y fuera de eso quisimos darle una muy buena presentación, muy buen cuidado a la Capilla de San Rafael, muy conocida y muy visitada por muchas personas porque piden aquí los servicios para distintas eucaristías. Era una capilla que le faltaba un poco de mantenimiento, entonces también se cuidó de restaurar la parte del cielo raso, manteniendo el tradicional que siempre ha tenido y se hicieron unos arreglos ya de pintura y se colocó un zócalo que le da un cierto estilo de antigüedad. Con este tipo de intervenciones se busca conservar una de las edificaciones más representativas del municipio, al igual que brindar unas mejores condiciones para la realización de las diferentes actividades que allí se programan. Este no es solamente un espacio para el servicio de la parroquia o de las parroquias de la zona, porque esta es la casa de pastoral de la parroquia de la catedral para todas las parroquias de esta zona, sino también un espacio donde a veces prestamos servicios para eventos de la cultura. Aquí vienen y se hospedan personas que vienen a esas actividades al pueblo o vienen personas que vienen a algún encuentro y necesitan un espacio para alguna reunión o aquí mismo muchos grupos nos piden a veces el servicio de permitirles poderse encontrar y desarrollar sus actividades aquí, fuera de todos los grupos pastorales que pasan por aquí. Eso es lo que hemos hecho, hemos quedado muy satisfechos. Aquí tenemos que agradecerle al doctor Gabriel Izaza y a su familia que nos apoyaron con la mitad del presupuesto de esta obra y lo otro fue el esfuerzo de unos sonsoneños que nos unimos para motivar a otras personas, a otros paisanos y a otras personas cercanas con Sonsón para que nos ayudaran con un bono que se sacó para la rifa de un cuadro que se pintó específicamente del balcón más medio de Antioquia y eso rifó el año pasado y a partir de eso teníamos unos fondos y un aporte directo de la parroquia para poder llevar adelante esta obra. La inversión para estos trabajos ascendió a los 80 millones de pesos.